La selección infantil oaxaqueña de la categoría 5-6 años se coronó como campeón en la sexta serie de la amistad de béisbol en días pasados. En la final enfrentaron a la novena de galletos de Ciudad Mendoza, Veracruz, con un marcador de 35 a 17. Durante los cuatro juegos que se disputaron en la serie, los oaxaqueños se mantuvieron invictos. La coordinadora deportiva de la Liga Pequeña de Béisbol Oaxaca regaló playeras a los niños y fotografías autografiadas. Asimismo, reconocieron a los entrenadores y padres de familia, ya que su apoyo fue primordial para obtener este campeonato. El manager del equipo oaxaqueño, Josué Jiménez, dijo que este resultado es el que esperaban por su gran preparación y ahora hay que seguir con nuevos proyectos. Para ellos es seguir trabajando, tenemos un torneo en noviembre en México, es un torneo nacional también, es lo que sigue para ellos. Seguir trabajando, estamos trabajando con la Liga para poder sacar la categoría aquí en la ciudad, categoría 106 años. Aún no existe, estamos trabajando para lograrla y ojalá que se lo merezca. Por su parte, Magdalena Barriga Pérez, coordinadora deportiva de la Liga Pequeña de Béisbol, dijo que el campeonato es un gran aliciente para los integrantes del equipo. La verdad, cuando iniciamos este proyecto nadie confiaba en nosotros porque era algo nuevo. Esta categoría, a pesar de que no tenemos liga, ahora sí que liga, con ellos equipos en la categoría, han dado una gran demostración del nivel de béisbol que hay en Oaxaca. También festejaron a Eliel Ramírez López, uno de los jugadores, por ser día de su cumpleaños. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.